Un saludo muy buenas, arrancamos una nueva edición del resumen informativo de la semana de Interalmería Televisión. Comenzamos con el lunes, jornada en la que conocimos un acuerdo histórico entre Junta Andalucía y sector agrario para la gestión de residuos de plástico, todos esos plásticos que genera el campo almeriense. Además, el Ayuntamiento de Almería firmaba con verde y blanca la cesión de una parcela para que este colectivo de personas con diversidad funcional puedan construir una nueva sede en la ciudad. Año tras año el campo almeriense se ha ido encontrando piedras en su camino, la exigencia de la trazabilidad de sus productos por la llegada de productos terceros o la prohibición del uso de ciertos fitosanitarios. Otro de estos escollos y que afiaban al sector era la gestión de los residuos de plástico. Junta Andalucía, Cospal, Hortifruta, Aproa y Agra se han unido para controlar la trazabilidad de los plásticos en el campo. Un proyecto pionero que arranca en Almería y en la costa de Granada, pero que pronto llegará a toda Andalucía. Damos un paso de gigante en la sostenibilidad, es una herramienta informática que va a llevar todo el rastro de este plástico que se genera en la cuestión agraria y bueno, de proyecto piloto vamos a empezar aquí en la costa de Granada, pero queremos transformarlo en utilizar este sistema de trazabilidad para toda Andalucía. En este momento yo creo que es un momento que lo hemos trabajado muy bien, se ha empezado por el compromiso blanco, se ha empezado también por la restauración de cauce y la retirada de plástico. Ese problema que llevamos arrastrando ya muchos años con la limpieza del campo, bueno, creemos que es un momento histórico y ojalá, bueno, pues sigamos trabajando en este tema y para adelante para que el campo nuestro se mantenga lo más limpio posible. Apuntaremos un marchiamo más hacia la calidad de nuestros productos, que evite en gran medida que nos sigan dando caña algunos medios interesados en hacerle daño a nuestro modelo agrícola. A partir de ahí, pues seguiremos adelante con el tema. Así, Junta Andalucía y el sector quieren erradicar la mala gestión de los residuos de plástico, dejar de verlos en cunetas, ramblas o cauces. En breve contarán con una propia matrícula, llamémoslo así, y sabremos quién es el responsable de ese atentado medioambiental. Ayuntamiento de Almería y Verdi Blanca dan un paso definitivo para la creación de una nueva sede en la capital de esta asociación de personas con discapacidad en la vega de acá. El consistorio cede una parcela de más de 5.000 metros cuadrados por un periodo de 50 años. Verdi Blanca quiere que las obras empiecen en otoño, lo más tardar en invierno, y se trata de un proyecto ilusionante en uno de los barrios de expansión de la ciudad. Donde queremos este otoño, si todo va bien, y a pesar de las guerras, a pesar de la crisis, esperemos que podamos meter las máquinas en otoño para construir un centro que va a atender no solamente a personas con discapacidad, sino a toda la ciudadanía. Por eso decía que es una buena noticia para todos los almerienses. Estamos en un lugar privilegiado. Pues estamos muy contentos de poder plasmarlo hoy, negro sobre blanco, y que la vega de acá, esa principal zona de expansión de nuestra ciudad dentro del núcleo urbano, pues siga creciendo no solo en lo que tiene que ver con desarrollos residenciales, que siempre es positivo y bueno, sino también lo que tiene que ver con las dotaciones. Antonio ha enumerado muchas de ellas que se van a construir en esa zona. Yo creo que centros como el de Verdi Blanca, pues sin duda, contribuirán a mejorar el barrio, a mejorar la prestación social que en el barrio se presta o se da. Serán unas instalaciones funcionales y accesibles, un edificio versátil y eficiente, que vendrá a sumar una superficie de casi 3.000 metros cuadrados, ampliada con aparcamientos con más de 3.000 metros cuadrados. Un lunes 9 de mayo en el que también se celebraba el Día de Europa. Por ello, alumnos de Elegido, Roquetas de Mar, Berja o Almería Capital protagonizaban un acto organizado por la Diputación Provincial en Huercal de Almería. Recordamos, además, también lo ocurrió durante el fin de semana, como por ejemplo, el arranque del Carnaval de Calle o el pregón del Rocío de la Hermandad de la capital almeriense. España se adhirió a Europa en 1985, más de tres décadas de cooperación política como garantía de paz y unidad de nuestro viejo continente. 140 alumnos de institutos de Roquetas, de Elegido, Berja y Almería han participado activamente en las actividades propuestas por la Oficina Europea de la Diputación Provincial, dirigidas a los más jóvenes. Habéis estado debatiendo y habéis estado buscando propuestas para el futuro de Europa y creo que hoy en día ese futuro de Europa es cada día más necesario buscarlo. Estamos atravesando momentos difíciles dentro de nuestras fronteras y debemos buscar una nueva forma de gestionarlo. Músicos de la Escuela Municipal de Música han interpretado el himno de la Unión Europea en el izado de bandera. Con este tipo de actividades se fomenta la participación ciudadana en el proceso de construcción de Europa. Hoy en día vosotros tenéis más oportunidades de las que las tuvimos algunos. Hoy en día vosotros podéis hacer muchas más cosas y ustedes muchos más formados de los que pudieron estar otros. Hoy en día el que sea alguien europeo significa una garantía, significa un plus más de oportunidad que podéis tener. En estos 37 años la Almería Europea ha logrado la cohesión de su territorio y convertirse en uno de los lugares con mayor calidad de vida del continente europeo. El carnaval ha salido al encuentro de los almerienses en un intenso fin de semana dentro del denominado carnaval de calle. Había ganas de celebrarlo con la gente y se ha notado en las actividades celebradas a lo largo del sábado y el domingo. Desde castillos hinchables y concursos de disfraces el sábado, pasando por Mercado Medieval de Fantasía y un gran domingo que contó con el multitudinario desfile del carnaval, la fiesta de la sobrasada y por la tarde la gala de la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía, Coteca. Todo ello organizado por el área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y la Federación Municipal de Carnavales de Almería, FEMACA. El desfile contó con numerosos grupos del carnaval no cantado que han acudido de toda la provincia, junto con el desfile de grupos del carnaval cantado, tanto adulto como el del Festival Infantil, por el que hubo un alto número de participantes, además de grupos de baile como los de Calesi. Fue un gran espectáculo que partió desde la Plaza del Educador y que continuó por la Avenida Obispo Verá y la Avenida Federico García Lorca hasta llegar al Anfiteatro de la Arambla, donde se desarrolló la fiesta de la sobrasada, con la actuación de algunas de las agrupaciones. La alegría y el colorido de las agrupaciones que han participado en el concurso, que han cantado a los almerienses, pasando por los bailes de asociaciones de países de Latinoamérica, afincadas en Almería, y con el sol como acompañante. En definitiva, una hora de desfile donde el colorido, la música y el baile ha acompañado todo el pasacalles. El desfile tuvo como meta su llegada el Anfiteatro de la Arambla, donde se repartieron miles de bocadillos de sobrasada y refrescos o cerveza en la tradicional fiesta que aprovecha este espacio de la ciudad para reunir las actuaciones de las agrupaciones, que se han prolongado durante todo el mediodía y hasta bien entrada la tarde. Como golofón del domingo, el foco de la actividad carnavalera se trasladó al Auditorio Municipal Maestro Padilla, con la Gala de Ecoteca, que fue alternando la entrega de premios con actuaciones de más de 150 artistas. Para el segundo fin de semana de mayo, el próximo sábado 14 de mayo, habrá carnaval callejero con actuaciones de grupos en el Mirador de la Arambla, con talleres infantiles y castillos hinchables desde las 11 de la mañana, y además habrá una gran gala solidaria con baile de carnaval, con cera tipo cóctel a beneficio de la asociación Amigos contra el Cáncer. Por último, el domingo 15 de mayo será el Entierro de la Sardina, que vuelve a la ubicación que también funcionó en 2020, la Plaza de la Constitución, recorriendo la comitiva desde las 12 de la mañana el paseo en sentido ascendente Puerta de Purchena y Calle de las Tiendas, hasta su llegada a la Plaza Vieja, donde además habrá actuaciones, lectura del testamento y quema de la sardina carnavalera. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha asistido al 35 pregón rociero, que a cargo de Antonio Vela Martínez, hermano de la hermandad de Rocío de Almería, ha llenado un teatro a polo vestido de aldea, en el que el coro de la hermandad, Rocío Siempre, ha ofrecido un concierto dirigido por su actual director, Jesús Alonso Seiles, con la participación también de dos de sus ex directores, Juan Muñoz y Enrique Belmonte. Recitado con emoción y sentimiento a la Virgen del Rocío, el pregonero ha arrancado los aplausos de los asistentes en más de una decena de ocasiones. Muy sentido y con alusión a la Virgen y su pastorcillo divino, a los peregrinos y también a los almonteños. El pregón recitado por Antonio Vela Martínez ha levantado de las butacas a los reunidos este 8 de mayo en el Teatro de Obispo Orberá. El acto, conducido por Adanel Valverde, ha contado con Gaspar Alonso como presentador del pregonero 2022 y con el coro de la hermandad del Rocío de Almería, que ha interpretado 11 temas al hilo de una historia vivida en una taberna y en la que sus protagonistas cantores cantan a la Virgen del Rocío. Y nos adentramos en la jornada del martes, en la cual se convocaba un maratón de donación de sangre y plasma en el pabellón Rafael Florido. Por otro lado, visitábamos la última muestra fotográfica del artista Juan Cerón, una exposición que se enmarca en las 37ª Jornadas del Teatro del Silo de Oro de Almería. Tras dos años de paréntesis forzado por la pandemia, el jueves 12 de mayo el pabellón Rafael Florido volverá a ser el escenario de la 14ª Maratón de Donación de Almería, un evento organizado desde el Centro de Transfusiones Sanguíneas con el objetivo de animar las donaciones de sangre y plasma y reforzar así las reservas de la provincia. Animamos a todos los almerienses a continuar con la campaña y con la capacidad de donación que tienen ellos. En el 2019 recaudamos casi mil donaciones, el próximo jueves esperamos recaudar más de mil donaciones, por lo tanto invitamos a todos los almerienses a participar en ese día, vamos a estar abiertos en el horario de mañana y en el horario de tarde y por lo tanto van a tener todas las facilidades del mundo para poder donar cualquier persona que cumpla las características, que se encuentre de una forma correcta y pueda donar, es recomendable y les pido que donen porque, vuelvo a decir, siempre es necesario. Las puertas del Rafael Florido se abrirán desde las 10 de la mañana a la una y media del mediodía y por la tarde desde las 4 a las 9. En el maratón participarán más de 50 profesionales sanitarios, se instalarán 30 máquinas de donación de plasma y los voluntarios de la Hermandad de Donantes de Sangre colaborarán con esta jornada solidaria. Además habrá un castillo hinchable para los menores y desayuno cardiosaludable. Pueden donar personas de entre 18 y 65 años con buena salud general y un peso superior a los 50 kilos. Se llama Anacronía con Q de Quijote, 11 imágenes que muestran con todo detalle a personajes femeninos del Quijote de Cervantes, pero imágenes anacrónicas que trasladan a estas figuras hasta nuestros días, dándoles una imagen real, manteniendo fiel el reflejo de las descripciones cervantinas. Recoge a una serie de personajes que durante más de 14 años, perdón, de 400 años, han estado pacientemente encerrados en la novela más importante de todos los tiempos. Estas obras se exhiben en el Instituto Cervantes de Berlín, en una exposición permanente que ha adquirido la institución española y que pueden disfrutarse en Almería, en el espacio de mujeres de la Diputación Provincial. Veréis que es una interpretación fotográfica predominantemente femenina, donde he tratado de respetar tres aspectos fundamentales, que son el respeto a la estética, el respeto a la técnica y sobre todo el respeto y el rigor al texto cervantino. Anacronía puede visitarse hasta el próximo 31 de mayo. Es una oportunidad única de ver los personajes de Cervantes con toda su esencia en la actualidad. Un martes 10 de mayo en el que también se presentaba la edición número 15 del triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz, en el que tomarán parte unos 200 participantes. Además, conocimos a fondo la exposición en pleno Paseo de Almería que resume en 30 paneles la historia de unicaja a costa de Almería de voleibol, el club de esta modalidad deportiva más laureado a nivel nacional. Este domingo se celebra la quince edición del triatlón Ciudad de Almería Jairo Ruiz, una prueba que se va a desarrollar en el entorno del Paseo Marítimo de la capital almeriense en modalidad sprint. Es decir, los participantes se van a enfrentar a 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Hemos intentado hacer un recorrido lo más atractivo posible, tanto para el deportista como para el espectador, que allí se acerque a ver la prueba. Tendrán tres vueltas de ciclismo, por lo tanto, habrá varios pasos por lo que será la zona de competición, la zona del palperal. Y la carrera a pie exactamente igual, serán dos vueltas por el Paseo Marítimo con la intención de que pasen varias veces por el punto de transición y meta para que sean mucho más atractivos para el público. Yo desde el patronato no tengo palabras, nada más que para agradecer a Jairo, a los organizadores, también a Allsport, a David, que está aquí presente, que sigan confiando en Almería, que sigan apostando por estas pruebas. Son más de 200 participantes los que se van a dar cita durante todo este fin de semana. Esta edición, al margen de volver al casco urbano almeriense, tiene como novedad la celebración de una prueba inclusiva, no competitiva, que estará dirigida por el propio Jairo Ruiz, medallista paralímpico en Río de Janeiro. Será una hora antes, a las 9 de la mañana. Es un duatlón, hemos preferido quitar la parte de agua por evitar riesgos, porque nuestra idea es que sea un evento de iniciación, de acercar este deporte, que desde fuera quizá parece muy complejo, acercarlo a todo tipo de personas. No hay nada como un evento, como digo, de este calibre, para poner en valor lo que significa Almería, desde el punto de vista deportivo, de restar estacionalidad al turismo, de accesibilidad, de crear una imagen de marca de Almería, que traspase a nuestra provincia, que esté para toda España y para toda Europa, y que tengamos ese referente en Almería. Este triatlón tendrá su parcela solidaria con recogida de productos no perecederos para el Banco de Alimentos. A través de estos paneles, Unicaja Costa de Almería repasa los 35 años de historia del club más laureado del voleibol español. Un palmarés que sigue creciendo, ya que hace tan solo unos días el equipo ahorrador se alzaba con su duodécima Superliga. Un éxito que no se ha podido reflejar en estas fotografías, pero que en Almería tenemos muy presente. Yo creo que es nuestro mayor representante en lo deportivo en cuanto a títulos. Un equipo que celebra el 35 aniversario, con decenas de títulos a su haber, y sin duda un orgullo para los almerienses que podamos disfrutar en la calle de imágenes históricas de este club, que ya también es historia de Almería. Hemos dejado una reseña de lo que ha sido un poco la historia del club, del plantel de entrenadores que han pasado por este club, desde su creación por parte de Moisés Ruiz, y todos los que han ido pasando, no se pueden nombrar porque no terminaríamos hasta la actual, hasta Manolo Berenguel, el magnífico plantel de jugadores que hemos tenido a lo largo de esos 35 años. Durante este mes de mayo, un paseo por el centro de la ciudad nos puede servir para recordar a jugadores históricos del Unicaja, como Juanjo Salvador, los hermanos Martínez o el propio Manolo Berenguel. También es un recorrido por algunos de sus momentos más épicos, como la primera Superliga hace ahora 25 años o el Subcampeonato de Europa de 1998. Y ya el miércoles 11 de mayo, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería anunciaba que el plan municipal de la vivienda podrá ser una realidad en nuestra ciudad a finales de este año, un hito para el que han pedido la participación ciudadana. Y también asistíamos a la celebración del Consejo Municipal de la Infancia, compuesto por 24 alumnos de primaria, un foro en el que han planteado al alcalde y los concejales algunas de sus inquietudes e ideas para mejorar esta ciudad. Desde hace unos meses, la Gerencia de Urbanismo trabaja en el futuro plan municipal de la vivienda, un documento que servirá como guía de todas las actuaciones, tanto públicas como privadas, que en materia de vivienda se den en la ciudad. El objetivo es llevarlo a pleno para su aprobación inicial en el mes de septiembre. Nuestras previsiones es poder tener un documento para el mes de septiembre, someterlo a aprobación inicial, periodo de exposición pública y alegaciones para ir a una aprobación definitiva allá por el mes de noviembre-diciembre. Siempre dándole una importancia máxima a lo que es la participación ciudadana y a todo lo que tiene que ver con la transparencia. Para facilitar esa participación ciudadana se habilitará un buzón de sugerencias y una encuesta anónima para obtener una radiografía lo más certera posible del estado de la vivienda y del suelo en la ciudad. Ambas herramientas estarán disponibles en las páginas web de Almería 21 y del Ayuntamiento. El objetivo principal del plan de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Almería es la identificación y cuantificación de las necesidades de vivienda y establecer las estrategias y actuaciones para atenderlas. Es decir, tiene un triple enfoque. Por una parte analítico, es decir, de diagnóstico de la realidad municipal, por una parte estratégico, que sobre todo es concretar las directrices europeas, nacionales y autonómicas y locales en el sector de la vivienda, y tiene un tercer enfoque que es propositivo, es decir, es un plan de acción. Con este plan se espera solucionar algunos de los principales problemas actuales en torno a la vivienda, como el acceso a un hogar en condiciones dignas y asequibles, las desigualdades entre barrios, la rehabilitación de inmuebles o la eficiencia energética. Además servirá para canalizar ayudas en esta materia y estimular el mercado inmobiliario. Estos niños y niñas, alumnos de quinto y sexto de primaria de los colegios Freinet, Madre de la Luz, Adela Díaz, El Alquían, La Salle Virgen del Mar y La Salle Chocillas, han comenzado la mañana dispuestos a cambiar a mejor su ciudad. Ellos integran el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia y hoy han podido presentar en el Pleno sus propuestas para mejorar Almería. Los miembros de este Consejo, aunque son pequeños en edad, en absoluto tienen ideas pequeñas, sino que tienen una visión bastante certera de cuál es la realidad de Almería. Muchas de las propuestas que nos han hecho son propuestas que nos repiten día a día los vecinos en los diferentes barrios y que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida en Almería, con que tengamos una ciudad más cuidada, con que tengamos una ciudad más limpia, una ciudad más dotada de servicios municipales. Al final esto no viene más que a reflejar que su aportación, su visión, es importante a la hora de tener una idea global de por donde va Almería. Lo que yo he pedido en las anteriores sesiones fueron que implementaran más parques o sitios como pistas de fútbol para que no tengan que ocuparse plazas en las que hay personas más mayores o cosas así. Yo he preguntado sobre cómo va a hacer el Ayuntamiento para ayudar a los colegios sobre la gotera, el gimnasio y todo eso. Un sueño, porque te da la oportunidad de estar con el alcalde. Yo he pedido que si se podrían habitar zonas de carga y descarga, porque muchas veces los camioneros para descargar se ponen delante de los semáforos y no se puede ver si está en verde o en rojo. Y muchas veces, ante las dudas, no hemos asomado un poco y casi nos pillen antes y nos queda un frenazo o algo. Y me ha parecido una oportunidad muy grande de estar aquí y dar opiniones. Temas como el medioambiente, la solidaridad o la movilidad urbana son los que preocupan a niños como Beatriz, Rubén o Marta. Ellos son el presente y el futuro de nuestra ciudad. Y por ellos también se ha aprobado el segundo plan municipal de la infancia y la adolescencia. Un documento que recoge los aspectos marcados por UNICEF para considerar a Almería una ciudad amiga de la infancia, entre los que se incluye la posibilidad de que nuestros niños se sientan, al menos por un día, partícipes de la vida política almeriense. Y seguimos en esa jornada del miércoles, en la que el puerto de Almería se convertía en un gran foro andaluz de debate de las posibilidades de negocio del denominado turismo azul o crecimiento sostenible de los sectores marítimo y marino. Además, en la Diputación Provincial conocíamos el extenso programa de actividades que se van a desarrollar con motivo del Día de las Familias. Expertos en los sectores portuario, turístico y de las navieras han hablado en Almería sobre turismo azul, en la industria náutica y de cruceros, un foro organizado por San Cruz Andalucía en el puerto. Así han analizado las oportunidades que ofrece el crecimiento sostenible en los ámbitos marítimo y marino, una vez que empezamos a olvidarnos del COVID. Somos muy ricos en ofertas, en posibilidades, insisto, cada uno con sus peculiaridades y tenemos además dos banderas, dos grandes referentes como son el puerto de Málaga y el puerto de Cádiz, que son puertos de primer nivel en cuanto al número de escalas que hacen los cruceros y que el resto de puertos, el puerto de Motril, el puerto de Almería, el puerto de Sevilla, el puerto de Huelva, incluso el puerto de Algeciras con su apoyo logístico. Por su parte, el presidente de la autoridad portuaria almeriense, Jesús Caicedo, ha destacado la apuesta decidida por el turismo de cruceros, con la bajada de tasas a las navieras y el futuro proyecto Puerto Ciudad. Donde vamos a poder desarrollar la zona del muelle de Levante, hacer una zona para cruceros y también tener una pasarela donde entren directamente desde el muelle de Levante hacia la Rambla, que será llegar a un crucero y en tres minutos lo podemos tener dentro de la ciudad. Nuestra provincia quiere convertirse en una marca de referencia que vende calidad y variedad en muy pocos kilómetros. Creemos que tenemos uno de los mejores destinos, por supuesto acompañado del resto de puertos de Andalucía, pero Almería tiene un potencial que hay que explotar. Lleguemos a poner las bases para que Almería pueda ser tan importante como han dicho antes los dos importantes puertos andaluces son Málaga y Cádiz, pues yo la verdad es que no me conformaría con menos. Los expertos que han participado en las tres mesas redondas de este foro han coincidido en que mares y océanos son motores de desarrollo económico, de generación de riqueza y empleo. Cada 15 de mayo se celebra el Día Internacional de las Familias, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de destacar la importancia del seno familiar en la comunidad mundial. Diputación de Almería ha diseñado un completo programa de actividades a lo largo de la provincia que se van a prolongar hasta el 5 de junio. Hablamos de talleres educativos, circo, jornadas de parentalidad positiva, multiaventura o actividades para descubrir la historia y el patrimonio almeriense. Una de las citas más interesantes tendrá lugar el lunes 16 de mayo con la conferencia del televisivo hermano mayor Pedro García Aguado. En el patio de luces de la Diputación Provincial, a partir de las 11 de la mañana, una conferencia magnífica sobre el reto de educar hoy. Y el ponente de esta conferencia no va a ser otro que Pedro García Aguado, una persona que ha demostrado a lo largo de los últimos años, lo hemos visto todos, como ha demostrado esa implicación en el desarrollo de las familias y en el buen hacer que tiene en ese trabajo. Este programa de actividades que incide en la formación y en el ocio está destinado a todas las familias. Más información e inscripciones en la página web de la Diputación, en el área de familia. Y ya el jueves 12 de mayo, jornada en la que se celebraba en el pabellón Rafael Florido de la capital almeriense, la Maratón de Donación de Sangre y Plasma, un evento que se retoma, que se recupera tras lo más crudo de la pandemia. También tenía lugar, en este caso, la acuestación de la Asociación Española contra el Cáncer para invertir y luchar en investigación y en ayudas a pacientes y familiares contra esta terrible enfermedad. El pabellón Rafael Florido ha vuelto a acoger uno de esos eventos que la pandemia puso en stand-by, la Maratón de Donación de Sangre y Plasma, que este año se ha fijado como reto a alcanzar las mil donaciones en un día. La última vez, en el 2019, la última vez que se pudo hacer este maratón en esa presencialidad, se consiguieron 934 donantes. Tenemos que ser ambiciosos, conseguir esos más de mil donantes, porque estamos haciendo un bien a la sociedad. Con ese plasma, con esa sangre, estamos salvando vidas, estamos garantizando que nuestros hospitales tengan la reserva. Estoy seguro que hoy va a ser todo un éxito. Este pabellón Rafael Florido va a ser el escenario de una nueva muestra de solidaridad con mayúsculas por parte de los almerienses. Y es que donar sangre es ayudar a personas que lo necesitan, es ayudarnos a nosotros mismos, porque ninguno sabemos si algún día necesitaremos de este recurso, que desgraciadamente no se puede fabricar, solo se puede donar. Desde primera hora de la mañana, el Florido ha sido un hervidero de actividad. Primero entrevistas, luego paso a la zona de máquinas, y después de completar la donación, un buen desayuno cardiosaludable para reponer fuerzas. Es muy fácil y que haces mucho con un ratillo aquí. No duele, no es molesto, no te impide para nada seguir día a día, así que muy fácil y muy agradecido. Venía un poco nerviosa por ver cómo es, pero que va la gente súper amable y todo muy tranquilo y la verdad que perfecto, todo muy bien. La verdad es que siempre había querido donar sangre y ahora, como trabajo en un sitio relativo con la salud, era la mejor ocasión para empezar y animarme. Con esta maratón se da un aldabonazo a las reservas de sangre y plasma de la provincia, que actualmente se encuentran al 50%, un nivel aceptable que garantiza la disponibilidad de matíes en los hospitales almerienses, pero que siempre se puede mejorar. Aquí lo que nos interesa es tener sangre. Almería siempre hemos dicho que necesitamos las 60, y ahora está creciendo un poco más, casi 70 donaciones necesitamos al día. Y esas 70 donaciones tenemos que trabajarlas poco a poco porque las plaquetas, por ejemplo, tienen una caducidad de 5 días, que si tenemos dos días de preparación, ya son solo 3 días. Tiene que ser una labor constante. Y así lo hace el Centro de Transfusiones Sanguíneas, que semanalmente organiza distintas colectas y donde además se puede donar a diario. La Asociación Española contra el Cáncer ha vuelto a salir a la calle para pedir ayuda a los almerienses. Jornada de ecuestación centrada este año en el homenaje a los que luchan contra esta terrible enfermedad. Primera causa de muerte en la provincia. Se han habilitado un buen número de mesas petitorias a lo largo de la ciudad, entre ellas la que estamos viendo, en el paseo, en la que han colaborado miembros de la Corporación Municipal, encabezados por el alcalde. Todo lo recaudado se va a destinar a investigación y también a la ayuda a pacientes y familiares. Y recordar que el cáncer sigue siendo la primera causa de muerte en nuestra provincia, que con esta mesa y con esta recaudación en concreto pretendemos seguir trabajando e insistiendo en la necesidad de la investigación. De hecho, hay más de 525 proyectos de investigación puestos en marcha en toda España. Con el dinero que se recaude en el día de hoy se seguirá contribuyendo. Más de mil investigaciones. El cáncer en una familia supone un gasto medio de 10.000 euros al año y no todo el mundo puede hacer frente a la enfermedad. Por lo tanto, con este dinero servirá para ayudas de farmacia, pelucas, prótesis, ayudas de alimentación, alquiler de viviendas. La primera causa de muerte en nuestra provincia y todos los recursos que se destinen a paliar la situación de estas familias, a investigar, a colaborar, a avanzar en la lucha contra esta lacra pues será siempre bien recibido. Por eso, no me cabe ninguna duda que los almerienses volverán a dar una nueva muestra de solidaridad, de compromiso. Hablar de cáncer es hacerlo de una enfermedad que desgraciadamente está entre nosotros, pero también es hablar de lucha, de supervivencia. De hecho, el lema de esta acuestación es haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Y también el jueves 12 de mayo, día en el que el Partido Popular de Almería daba a conocer en forma oficial la lista provincial definitiva para las próximas selecciones andaluzas que tendrán lugar, recuerden, el 19 de junio. Y también asistíamos a una interesante actuación de limpieza en el colegio Josefina Varó del Puche. Tras muchas especulaciones, ya conocemos la lista provincial del PP de cara a los comicios regionales del 19 de junio. Cambia bastante la fotografía de esta presentación de 2018, aunque también se mantienen muchas caras. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, repite, pero esta vez encabezando la lista. Tampoco hay cambios con Pablo Denzal, que vuelve a aparecer como número dos. Maribel Sánchez, actual delegada del Gobierno, es la número tres. A partir de la cuarta posición empiezan a aparecer nuevas caras, como por ejemplo la de Manuel Guzmán, actual diputado de Cultura. Después la quinta sería Julia Ibáñez, actual concejala de Cultura en el Consistorio de Elegido. Sexto puesto para Juan José Salvador, concejal de Educación, Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Séptima en la lista, Ángela Martínez, vicepresidenta de Diputación. Así valoraba el portavoz regional del PP esta lista. Lo que sí le puedo decir es que la lista que el Partido Popular va a presentar por la provincia de Almería a las próximas elecciones autonómicas es una lista que es un buen reflejo de lo que es la sociedad almeriense. Gente trabajadora, comprometida, que vienen de diferentes responsabilidades, con experiencia también y con una idea muy clara, que es seguir consolidando ese cambio sereno, ese cambio moderado, ese cambio que tiene en el diálogo su mayor virtud y que encarna el presidente Juan Maureno. Una lista electoral que la cierra al alcalde de Roquetas de Mar, Gabriela Mat. Y en ella también encontramos al parlamentario andaluz Ramón Herrera. Como ya anunciara Rosalía Espinosa, no va a repetir como parlamentaria. Este convenio supone una ampliación del acuerdo suscrito ya en 2014. Salvamento Marítimo será responsable de la protección, coordinación y respuesta ante episodios de contaminación marítima en situaciones de emergencia, así como refuerzo del tráfico marítimo del puerto. Control de hora de control de tráfico en un entorno portuario, disposición de barreras en un entorno portuario, embarcaciones de lucha contra la contaminación, embarcaciones de recogida. Vienen listados los distintos servicios que puede prestar y las autoridades portuarias deciden cuáles les son atractivos y lo contratan mediante esos acuerdos. Este acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años renovables en periodos de dos años más y lo que pretende es que los servicios que necesita el puerto de Almería se presten de manera más eficiente con altos estándares de calidad y seguridad. Esto lo estamos resolviendo como ha dicho el director general a través de unos contratos ya particulares a los que se pueden acoger las autoridades portuarias y también estamos trabajando muy en sistema porque la autoridad portuaria a la que se acoja este tipo de contratos que va a tener que sufragar unos gastos a Sasemar luego tiene una financiación del 55% contra un fondo común que compartimos en el sistema portuario que se llama Fondo de Compensación Interportuaria. Almería es uno de los primeros puertos españoles en alcanzar este acuerdo que se extenderá pronto por el resto de los puertos españoles. Y nos quedamos ahora con las noticias más destacadas de este viernes 13 de mayo. Tras superar lo más duro de la pandemia el Ayuntamiento de Almería quiere celebrar por todo lo alto el Día de los Museos. Para ello ha preparado un extenso programa que incluye 20 actividades destinadas a todos los públicos. Hablamos de charlas, talleres, exposiciones, visitas guiadas y teatralizadas, cine y música en directo. Se han establecido tres sedes principales en el Museo de Arte Espacio II, el Centro de Interpretación Patrimonial y la Casa del Cine. El objetivo mostrar la fuerza de los espacios museísticos de la capital almeriense. La edición del Día Internacional de los Museos con mayor agenda que jamás hayamos hecho desde el Ayuntamiento de Almería una apuesta por sacar pecho de nuestros museos y eso que vamos a contar en estos meses con un espacio menos como es Doña Paquita pero bueno por una buena noticia que es la reforma de ese centro expositivo. Una gran oportunidad para disfrutar de los museos en familia porque vamos a tener actividades para los más pequeños también, para los adultos, vamos a tener visitas teatralizadas, talleres, exposiciones, presentaciones. La mayoría de las actividades se van a concentrar el 18 de mayo, el miércoles que es el Día de los Museos con entrega gratuita y ocio para toda la familia. En el Museo de Arte Espacio 2 tendremos la presentación del proyecto Mujer y Arte 2 que ya tuvimos una edición pasada de Mujer y Arte volvemos a celebrarla en esta segunda edición. A las 10 y media inauguraremos una nueva exposición otra más será la de Diálogos 2.0 a las 5 y media habrá un cuentacuento animado El Fantasma del Museo y a las 7 y media visita guiada con el conservador Alejandro Zamora. Una de las propuestas más interesantes de este programa del Día de los Museos tendrá lugar el viernes 20 de mayo con el concierto de Juan Macidrón y la soprano Laura Moyano en el Museo de Arte Espacio 2. El alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco ha visitado el nuevo aparcamiento que se ha habilitado en un solar municipal ubicado en la avenida Mare Nostrum en el polígono industrial sector 20 con una inversión de algo más de 105.000 euros y con capacidad para estacionar 138 vehículos y 8 motos. Acompañado por la concejal delegada del área de servicios municipales Sacramento Sánchez el alcalde ha comprobado el resultado de la mejora desarrollada por la empresa Nila en el marco del plan de transformación de solares municipales. Atendiendo lo que era una reclamación de los usuarios de este gran polígono industrial el más grande que tiene la ciudad de Almería construyendo como digo este aparcamiento que tiene 134 plazas 4 plazas reservadas a personas con movilidad reducida capacidad también para 8 motos y que viene a aportar mejoras en la movilidad en la calidad en el trabajo también de los muchísimos miles de empleados me decía Juan que tiene el sector 20 seguridad también porque los vehículos están controlados están perfectamente visibles y que viene a descentrar uno de los sin duda motores económicos con los que cuenta Almería al final tener un tejido empresarial industrial fuerte es fundamental para la creación de empleo la creación de riqueza y el bienestar de una ciudad y nosotros tenemos la suerte de poder contar con el sector 20 es nuestra obligación a ayudarles ponernos a su disposición y seguir acometiendo todas aquellas inversiones que ellos nos reclamen. Por su parte el vicepresidente y tesorero de la entidad de conservación del sector 20 Juan García ha trasladado la satisfacción de todas las empresas y trabajadores de esta zona Esta actuación tan esperada ha sido como se suele decir agua de mayo estamos muy satisfechos muy contentos y es una punta de lanza para ayudarnos al tráfico a los visitantes a los trabajadores y a todas las empresas que estamos aquí en el polígono compromiso también del equipo municipal y la verdad es que estamos muy satisfechos sinceramente no podemos decir otra cosa La actuación en una superficie de 4.730 metros cuadrados ha consistido en la pavimentación del solar y la colocación de señalización horizontal y vertical y su acondicionamiento además es fruto de la visita que a finales de abril realizaron varios concejales del equipo de gobierno municipal al polígono Y una jornada de viernes 13 de mayo que también nos dejaba las siguientes noticias de interés El círculo mercantil ha sido el escenario de la apertura con Pepa Pedroche como protagonista del homenaje y del reconocimiento a una larga trayectoria profesional muy vinculada a los clásicos del siglo de oro Es un honor es un honor pero también forma parte de algo familiar porque para mí venir a Almería cada año a representar teatro clásico forma parte casi de la familia profesional y teatral del siglo de oro y es venir es casi como venir a casa sinceramente Estas jornadas cuentan con la participación de estudiantes de diferentes universidades españolas Se trata de la edición más concurrida y con mayor número de actividades Aquí hay un encuentro académico un encuentro entre investigadores del teatro del siglo de oro y los teatreros pues ya sabéis pues compuesto por directores de teatro actores actrices etcétera Este año también estamos muy contentos porque hemos sacado becas para alumnos de las nueve universidades públicas andaluzas y podemos decir que hay 18 alumnos hoy aquí con nosotros que van a disfrutar porque son becas de estancia Vamos a tener conferenciantes que han venido de distintas universidades de España coloquios con gente del mundo del teatro y luego vamos a tener también una representación que se va a hacer específica dentro de nuestro ciclo de conferencia una conferencia dramatizada un recital de textos de dramaturgas barrocas Desde el ayuntamiento se reconoce la amplia participación de los almerienses en las jornadas Una jornada del siglo de oro que se están desarrollando maravillosamente las cuales están teniendo un grandísimo éxito como todo lo que estamos haciendo últimamente desde el área de cultura aprovechando que esa el COVID nos deja ya un poco movernos con más libertad Coloquios recitales conferencias y teatro mucho teatro Las playas urbanas de Almería Capital que comprenden San Miguel Las Conchas Tapillo y El Palmeral y la playa de San Miguel de Cabo de Gata volverán a contar este verano con el distintivo de bandera azul que otorga la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Como explica el concejal de promoción de la ciudad y playas Carlos Sánchez esta distinción se suma a otros reconocimientos de calidad al litoral almeriense Como puede ser la Q de calidad Para nosotros la playa es algo fundamental en la ciudad de Almería ya no solo por lo turístico sino porque es un servicio más para todos los almerienses Tenemos el gran privilegio de que los almerienses tenemos un buen número de kilómetros de costa certificada con distintivos de calidad Seguir obteniendo certificados de calidad como por ejemplo la 17.001 que tenemos en la playa del Palmeral que certifica que es una playa 100% accesible siendo la única playa por ejemplo con ese distintivo de calidad en toda la provincia de Almería De la mano de la Junta de Andalucía hemos recibido una subvención importante que vamos a ejecutar entre este año y el que viene con una inversión de 400.000 euros en mejoras de playa La provincia de Almería contará este verano con 35 playas con bandera azul solo superada en Andalucía por Málaga que cuenta con 36 5 de estas 35 estrenarán el distintivo este verano se trata del Carboncillo en Adra el Corral en Carboneras Villaricos y Pozos del Esparto en Cueva de la Almanzora y el Playazo de Vera la provincia suma dos banderas azules más respecto a 2021 y hasta aquí el resumen de las noticias más importantes de esta semana volveremos el lunes con más noticias con más información a partir de las 2 de la tarde pasen buen fin de semana sean felices